¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Game! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Super Mario Maker! Ayer volvemos al ritmo de dos Mario Makers a la semana, no sé lo que durará. Una, dos semanas más o algo así y luego seguramente empecemos el Super Mario Bros. 3. Pero por ahora vamos a quitarnos un poco de encima cosas que había que hacer. Una de ellas es, hace muchísimo que no hago niveles mundiales y me habían dejado apuntados unos cuantos ideas de niveles mundiales que molaban y que debería probar. Uno de ellos es este, Super Mario vs. Mecha Bozilla. Este de hecho lo he visto sugerido en un vídeo en YouTube y luego he visto que además me han apuntado el ID. Entonces vamos a verlo. A ver qué tal es. ¡Niveles mundiales! Vuelven a Mind the Game. Vamos allá. Vale, hasta aquí es automático, no podemos hacer nada. Tenía poco porcentaje. Hay unos zapatos por ahí persiguiéndonos. Y algo de música. Pero espero que no sea, no puede ser un nivel automático porque tenía como un 1%. Será solo ese inicio. ¡Hostia! Es como el cacharro que he hecho yo pero bien hecho. Con un hijo ahí encima y con los zapatos que saltan y te persiguen. Es que así mola muchísimo más que la mierda estática esa que he hecho yo. Pero claro, es que yo no tengo zapatos en el Super Mario World. Pero es idea parecida. Cañones, los brazos unos bows. Y claro, aquí te va persiguiendo y entonces mola. Vale. Es capaz de escalar los cacharrillos. ¡Qué maravillas hace la gente! ¡Por Dios! No, no. Ahí bajar no. No veo yo... Ahora sí, ahora sí, ahora. Ah, pero te matas. No, no. Ahí no he pensado yo eso muy bien. Ah, y la mierda es que te tengo que aguantar todo este automático cada vez. Bueno. Si no esta será la última. Si muero mucho más, esta parte automática os la cortaré, por el claro. Es un poco rollo de cara a todos, pero bueno, es como un preludio de lo que te espera en el nivel. Vale, aquí ya nos está persiguiendo. Es de avance automático, así que tampoco puedo correr más de la cuenta. Lo que me dejen. Qué bueno. Y han puesto música que pega así de en plan persecución. Muy bien. ¿Qué es lo que tira fuego? ¡Uy, va! Eso lo he pisado sin querer. El Bowser de arriba. El Bowser Jr. Mini Bowser, como queramos llamar. Ah, lo mismo es para que se quede encajado a él. Ahí. Tiene, claro, la forma de sus patazas. Mierda, me he comido eso. Vale, aguantamos aquí. ¡No! ¡Me ha vuelto a matar el mismo sitio y la misma bola! O sea, con tranquilidad, tú quédate ahí encerrado. Vale, ya te has quedado. ¡Joder! ¡No! ¡Venga ya! Esa bola ya estaba por debajo del ladrillo. Venga, vamos a ver si esquivamos todo bien, por favor. No, me he caído donde no quiero. Vale, seguimos. ¡Venga ya! Vamos, fallar no es una opción, ¿eh? Bueno, y... Máxima concentración... Esa bola no me gusta. Ya está. Hemos pasado esta zona. Dime que hay un mandarín, por favor. Bueno, al menos hay un... ¿Y aquí qué hacemos? Subir aquí. No, mierda, vaya. Me ha durado mucho. Vale, hay que ir a esa puerta. Vale. Ya, aquí hay una P. Y luego tengo que volver, por alguna razón. Ahí, con esa P la que hemos liado. Y creo que con la P... Tengo que volver aquí. ¿Me estás diciendo? A que se cayera esa P después. Voy a ir por una de esas tuberías. Joder, pues sigo sin tener banderín, ¿eh? Me está molando la pantalla, pero tiene un nivel de dificultad que me está costando. Que, uff, no sé cuánto tiempo voy a poder dedicar del capítulo solo a esta pantalla. Pero bueno, estamos viendo que tiene muy buen diseño de niveles. Todos los efectos de sonido están bien usados para enfatizar la acción. No están tirados por ahí y empiezan a resultar molestos. Se ha inventado unos bichos, que yo me he intentado inventar este tipo de bichos, pero ha hecho una mecánica completamente lógica con ellos y que mola y que te va persiguiendo y tienes que esquivar las cosas. O sea, es que es un nuevo tipo de monstruo que se ha inventado, básicamente. No es como yo, que me he inventado el bicho y he dicho, qué bonito es, pero casi no se ve. Pues pongo que el jugador por cojones tenga que andar alrededor del bicho para que lo vea bien. No, eso es mierda. Esto, hacer mecánica jugable a partir del bicho que has creado, bien. Guay. Tiene muchos temas. Ese puzle de tener que ir para adelante, volver, que llegan los cañones y llegues a tiempo y no sé qué, también tiene bastante gracia. O sea, está muy currado este nivel. Y por lo menos para mí es muy jodido. Bueno, segunda vez que pasamos de aquí. Vale. Creo que más o menos entiendo la gracia de esto. Vamos a tener cuidado, a ver si nos dura un poquito la seta. Vale. Entonces la gracia aquí está, dar la vuelta, dar la P y volver corriendo, corriendo, corriendo. Y a ver si consigo pasarme esto, si me ponen un banderín. Que yo lo agradezco enormemente. Se vuelve a descojonar esto y decimos a dónde. Es que no sé cómo. Tienes que caer pronto para ir por encima de las tuberías. Pero uff. No lo consigo. Y lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Es que tardo mucho porque los intentos son bastante más largos de lo que vosotros veis. Y se me va el tiempo. Es una pena porque me ha gustado. De hecho, ahí no puedo. Lo tenía que ver desde adentro para darle banderín. Sin otro día lo volveremos a intentar. Y de hecho, el tío me ha molado por lo menos este nivel. Y lo que voy a hacer es darle a favorito al tío. Y algún día me miro a alguno más de los que hace. A ver si mola mucho. Vamos a buscar el siguiente. Vale, pues este es el siguiente. Mira, este parece bastante más sencillo. Revival Metroid. Del Lord Sheet. Vamos a ver qué tal. Vamos con Puertecilla. Es Mario 3, ¿no? Esto. A ver. Vale, ya estamos vestidos de Samus. Y con esto, ¿qué gano? ¿Puedo abrir esto? Sí, vale. Entonces ahora puedo seguir por aquí. Primera parte así tipo Metroid, ¿no? Teníamos que volver atrás una vez que teníamos la seta para poder seguir avanzando. ¿Y ahora qué? Me voy a tirar abajo. Vale. Y pues en teoría por aquí debajo. Cuando no me quemen. Vámonos, 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 vámonos. Perfecto. No, si hay disfraz entonces es Mario Bros. 1. Bueno, eso se nos caen encima. Ya. Pero ahí no me veo yo capaz de subir. Oh, se hace bola. Ah, sí, sí me veo capaz. ¿Y ahora qué? Otra seta. Que me da igual. Vale, pasamos. Ya, pero esta es la del otro lado, es la misma. Mierda. Vaya, la que tenemos aquí montada. ¿Pero es la misma que antes o no? ¿O es otra parecida? No, pues sí que es otra. Ya, y para romper esto necesitaré una P seguramente. Entonces vamos primero aquí y recordemos que hay un sitio atrás con una P. Me estás diciendo que entre aquí, pero no me dejas entrar. ¿Ya? ¿Y qué demonios hago? Ah, vale. Vale, ya lo he entendido. Es esto. Lo de los teléfonos para indicarte para donde tees que ir no me ha molado. Pero bueno. Ahora tengo que esperar que pase esto. Para que no llegues aquí con la P fuera de tiempo y pasen cosas raras, me imagino. Aquí tenemos unas goombas con nube. Y la gracia es sobre todo que no te den antes de meterte ahí. Perfecto. Vale. Bueno, pues muy bien. Ah, había ahí una... ¡Ah, qué putada! No había ni un solo banderín. Me lo estaba pasando. De que fuera... O sea, me lo estaba pasando bien de que estaba avanzando. Independientemente de que lo estuviera disfrutando o no. Que no quería decir eso. Y... No había ni una... no había ni una... Pero quedan... ¡Ah! O sea, le disparo. ¡Ah, bueno, una vida! Gracias. ¡Oh! Mierda Por correr Joder, es que no me queda mucho Bueno, última vez que intento esta Y si no cambiamos a la última que quería probar hoy Ya sé que no estoy teniendo nada de éxito Y que esta pantalla, de hecho, no tiene un nivel Un porcentaje tan malo Pero me está pasando por querer correr Bueno, ya estoy donde estaba antes Vaya, 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 vaya ¡No! Intentando sacar la seta otra vez en el mismo sitio Bueno, pues Me rindo, lo estoy teniendo yo en mi día como jugador Y voy a ver la última que voy a probar Por hoy Vale, vamos a ver que nos vamos encontrando Es un Ultimate Mario o no sé qué Yo voy entrando Ya Ah, pero que es que aquí se puede seguir Vale, y lo que tenemos que hacer es Ya voy tarde Bueno Aquí hay que botar pronto en la cabeza Ya lo estoy viendo Es una pena que haya perdido la seta Que me daba bastante seguridad Y aquí llegamos a una Gracias por la seta Y por el zapatón Ya ¿Y yo ahora qué hago? Porque aquí tengo un zapatón Pero Estoy súper encerrado ¿Se puede hacer algo? ¡Ah! Yo no sabía eso Vale Vale ¿Y qué? ¿Qué decir? No sé qué puedo hacer ahora A lo mejor puedo atravesar por donde esté pincho No Entonces, ¿para qué quiero yo esto? No A ver Aquí Tampoco puedo aplastar esto No sé dónde demonios tengo que ir ¡Papadme en paz! Oye, esto al tener alas no podré volar ¿No? Si hago mucho así No Vamos a ver Voy a intentar no coger setas A ver si se pone esto normal Y puedo Hacer otra cosa No sé El zapato también me ha desaparecido No me debería poder quedar encerrado Hay que hacer algo Para que esa bomba explote O yo qué sé Pero ¿Con qué lo hago? Aquí no me puedo meter Me dice flecha para abajo Ya, sí ¿Dónde? O sea, ¿por dónde salgo yo de aquí? Si me lo explicas Es que no veo manera Ese bicho está como subiendo algo Pero no veo yo que haya manera de Que me apunte ese cañón Me dispare alguien No sé Hay algo aquí que me está fallando Ahí veo ese cañón Pero no puedo hacer nada Para que Parece como que ese cañón debería disparar Pero claro, para eso yo debería matar al topillo El topillo dar a la pega o algo así Pero ¿Cómo mato al topillo? No veo yo manera de esto Voy a reiniciar el nivel A ver si he hecho yo algo mal Pero Por ahora Mi primera impresión Es de que me han dejado encerrado Vale, ahora soy Dr. Mario Aquí bajo Pero necesito llave ¿Vale? O sea que además Esta debería ser la última Porque es la que O bueno Puede que consiga llaves sueltas Que no tengan que ver Ahí va Vale Y con esto ¿Y con esto qué hago? Te mato a ti Y doy a esto ¿Y qué he hecho con eso? Vale, pues Hago una especie de efecto en cadena Eso me da la llave Y ahora puedo volver Vale, perfecto Este puzzle Se podía hacer Relativamente bien Vamos Y otra Vale, pues vale Ahora la del medio A ver Bueno, creo que es la que me metí antes ¿No? O no Pues no, esta es otra Ahora soy Mario Rana Vale Ay, ay, ay Perfecto Y en esta que tengo nada Bueno, un poco de estos Me vendría bien No puedo cogerlo O pisarlo O algo ¿Cómo se cogía un poco de estos? Bueno, a lo mejor dándole Desde abajo ¿No se han muerto estos bichos todos? ¿Para pasar? ¿Lo tengo que ir haciendo de uno en uno? ¿Qué cojones os pasa? Ay, que no doy bien Bueno, que ahora salgo a otro muelle A ver Muelle, sal, por favor No puede ser No puede ser Bueno, pues esto Sí, sí Pues es que hay que dar a los cuatro Para matar a los cuatro bichos No se mueren todos del mismo pot Qué putada Ay, he fallado ¿Me da tiempo al otro o no? Mierda Oye, el primero este A lo mejor llego desde aquí Mierda Mierda Joder No Por poco Yo creo que no se llega Vaya Pues nada A ver si llegamos Son 10 monedas Llegamos una Y esta de aquí No me parece nada fácil Conseguirlo Porque es claro Es que si vas de lado Te tira Y es que en serio Que no hay otra manera Vale, ahí estamos Y solo me falta una más Que es la primera Esta es la que veo Más jodida Mierda Estaba ahí a puntito No llego Es que no llego Está todo calculado No, ya Ya tarde Mierda Puta Mierda Con Que no hay manera Pero ¿Por qué no te subes Encima? Ay, que horror Vamos, atentos A la siguiente Ahí estamos Vale Ahí me ha dejado Huequecillo Para mis cosas Y aquí creo que Hay que matar esto Y ahora ya Yo, ¿esto lo puedo tirar Así con esto? No Sí Vale Aquí abajo Me dice No, no sé Bueno, pues nada Me voy sin el El Y aquí la liamos Con la pena Todo ya automático Seguimos Mandando las cosas Automáticas Por culo Y la otra Que hay ahí ¿Qué va a ser? Nada Vale Ahí va Que me llevo el Pou A tomar por culo Lo que fuera Que hubiera ahí Seguimos Aquí hay Moneda roja Mari Avión Muy bien Mari Avión Dispara No dispara Y entonces ese Pou Que hago con él Se da solo Vale Gracias Paso de la vida Paso de la vida Lo que quiero Lo que quiero es Volver Aquí está La llave Que necesito Y necesito Entrar por aquí Otra Vale Hemos cogido ya Tres monedas Por este lado Ya llevamos Dos puertas Vamos a entrar En Ah bueno Es que solo hemos Entrado en tuberías Vamos a ir entrando En puertas Claro Es parecido A los que yo hago Así de Varias Pero como súper Currado Y me cae Ah bueno Ahora sí que hay Tranquilidad Ahora sí que hay Banderita Lo mismo nos da Para hacer algo más Vale Estas Muy mal Muy mal Así Yo creo que aquí Es ir a tobar Y ya está Mejor que nada Ah Perdón Vale Vale Pues nada Y tal medio Pues nada Oye Ni me bajo de un Ni me monto en el otro No pasa nada Esta es Ah pues no es setita Un poco de abuso De pose No hay aquí Todo se acaba Solucionando con pose Y hay ese otro pose Que me lo subes Y ahora yo me lo cargo Otra vez Vale Vale Por ahí no voy a poder Pasar con bicho Así que Ajá Entiendo Vale Pues otra monedita más Que hemos conseguido Ahora vamos con Bebé Mario Ahora vamos con Metal Mario Una cosa de estas No Hay que conseguir Eso sí No sabía Que se podía conseguir Estamos Ahora somos Mario Gato No me ha quedado Esmos invencibles Un ratito Porque vamos Ya Aquí tengo que pisar Otra vez la bala Perfecto Y aquí tenemos que conseguir Vale Con esto Otra monedita Nos quedan Tres monedas De todo este jaleo Otra banderita De hecho no sé Por qué ponen La doble banderita Esta Nos falta Esta puerta Y una De las tuberías Yo creo Super Mario Maker Ya y ¿Cómo rompo yo Aquello? No No tengo Yo esto Nada Claro Estoy súper Encerrado Aquí No lo entiendo Hay que esperar El tiempo suficiente Entre las dos No he entendido Yo eso Bueno En lo que me aclaro Me meto con Doctor Mario Por esta primera Vale Esta fue la que no Conseguimos en su momento Vale Vamos bien Aquí es donde En un momento Me quedé Encerrado Esa hostia Lo mismo La tengo que dar Aquí para matarlo Así es Es que Es simplemente Que no he conseguido Quitar esa hostia Porque ahora ya Se quita la bombona Esta de Bombona de bomba grande No de Putana Vale Pues nada Aquí a lo nuestro ¿Y qué hacemos contigo Muchacho? Estoy en una posición Que no me gusta No sé que me ha faltado Pero Ah Bueno La estrellilla Vale Pero me haría falta Que volvierais a aparecer Gracias Venga Tenemos que llegar A tiempo para matarlo Perfecto Me estás diciendo Como que tengo que Dar hostias aquí Ah Aquí Vale Ah Y lo tengo que ir subiendo Qué majo Vale Joder La gente Lo que hace Estas mierdas Quedan ocultas Entre tanta mierda Que hay por ahí Ah Bueno Ahora le puedo dar yo Directamente Llave Para huir Monedita Claro Y si llegas Un segundo Si tú llegas ahí Sin la llave Te quedas encerrado En un sitio Sin poder entrar Cuidado con eso Nos queda Una sola moneda Yo creo Que es la de esta puerta Que no consigo A ver si se me ocurre Qué le pasa Hay que esperar A que pasen cosas Por aquí Solas Yo creo Ahí va Ya me he despistado No pasan cosas solas Si espero un poco Si Ahí se ha encendido Una bomba Vale Vale Yo ya puedo pasar Voy a dejar un ratito Que esto haga solo Lo que quiera Vale La última Y ahora lo que no sé Es dónde está La puerta final Yo tengo una llave Ah es esta puerta Directamente Y ya está Pasada Pues bueno Hemos acabado Un poquito en dulce El capítulo de hoy Pasándonos La pantalla De las 10 monedas No me acuerdo Como se llamaba Super Mario Challenge O una cosa así Me ha gustado La verdad Los 3 niveles De hoy me han parecido Muy bien diseñados Y que oye Merece la pena Visitar niveles De The Ultimate 10 Mario Challenge Muy bien El El desafío Mario 10 Definitivo Vale Pues Muy bien Muy bien Muy bien Me da pena No haberme pasado Los otros Que yo creo que Todavía quedaban Cosas chulas Por ir sacando Es que además Fíjate como está Todo decorado Con cosas que yo creo Que ni se ven Simplemente para que Cuando lo ves desde fuera Hay gente que echa Mucho rato A mirar ahí Los niveles Que quedan super chulos Claro si tienen 33 medallas De De saber Chiquiti Cuantas estrellas tienen En fin Seguimos con Super Mario Maker Seguimos en Minecraft Nos vemos Hasta pronto Uy que mierda de Z He metido Eso que es Ahí va Dios Que soy el Mario Cocainómano O algo Se ha quedado los huesos Ay que yo Me he matado Me quiere quitarle el sombrero Ay si A ver OO OOO 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 CC por Antarctica Films Argentina